Sonido Ladrón, Sonido Baby Oh, toda la banda, aquí iniciamos Y este es el estilo y el sabor Pablo Horacio, Románticos del Sabor Y el éxito en Brooklyn, Nueva York Simónese, iniciamos, regresamos Un gusto, un placer, Giovanni Jiménez, volverte a ver, hoy contigo toda la raza Loca, 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 loca Simónese, ya representando, para laico, ahí en su barrio Santa Lucía, Santa Grifo, esos chamacos locos Locos, locos, locos Todo la 22, escuadrones Ese tepo tocho toca, el Bansi, Bonnie, Chaco, Rodolfo, pura raza Loca, 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 loca Simónese No porque nos vea bogos, ni morros Se quiera pasar de lanza Somos barrio 13, y que lanza Unión Grifo, raza, loca, traviesos Cafeteros, escuadrones Locos, locos, locos Ese cagales, guancho, diablo Chilante, Dumbo Flaco, Winnie Ese pinoco Pelos, me huele Mango, chamanco, bujarra Cholito, bestia Ese güero Musca, junior Anthony Russell, loco en grande Simónese Una más del invencible crucifix Ya llegaron mi chabaco Su pequeña Diana Disco móvil Acerca mi compadre En Brooklyn Nueva York Toda la chamba manía Siempre con el grupo Toda la banda Toda la chamba manía Llegó la banda Y famosos desde el barrio Y sin donde hemos En pantillas Y mucho menos nada de eso Solo tiramos Y famosos del barrio De por mí Ese huertero Mi chabaco Ese sleeping Para el ruso Angelito Ese tías Leonor Yoyo Ese maleni Matriz Tuzo Y famosos Greñas Jiquis Hoy y siempre De Seilandia Se Simónese Famososos desde el barrio Mis chabaco Románticos El sabor H La familia Quintero Mis hijaos Ya presentes Como dicen Entre cada celular Se Galiter Y El recreo Y el Brink y Jesse Nos encontramos Venga para el COVID Quintero Gris Mi cuerpo And Porque No Toda la banda Pinchamago Junior Jordan Testaño Echori Rana Shopping Grupo Romanticos de sabor presentes todo mi chabaco San Jerónimo Cladera romántico de sabor y famoso Meneces Asadlizo Puebla presente toda la banda todo tú mamacita y esa noche para mi güerita, para mi esposa hoy conmigo, gracias somos pocos pero los ultraces, banditos primos raza loca macho, me encanta angelito, cholo, pollo teso esos son años 13 Rick New Jersey son 13 raza loca sin más de 6 los reyes del maldito imperio y las estrellas del éxito vámonos con la famosa Elena ya presente toda la banda que sea con nosotros hoy la gente de Maryland por su gemelita, por supuesto, un cordial saludo para la gente que está con nosotros hoy en ese lugar para la gente que está con nosotros en ese lugar por supuesto el cordial saludo para usted, para usted, para usted, para usted, para usted para usted que está con nosotros queremos que toda la banda se la pase chido se nos porte bien, por favor eso es lo que queremos que la banda que sea con nosotros se porte chido por supuesto por supuesto para que que sea con nosotros la banda que sea con nosotros no